Música El programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú como cada sábado a esta hora hoy sábado 23 de Enero bueno, solo una semana para que concluya este primer mes se nos fue el primer mes, se nos está yendo el primer mes del año 2016 este año electoral bueno, definitivamente la dinámica que vive nuestro país que vive el país es muy interesante muy interesante señoras, señores ingenieros e ingenieras un ambiente electoral como ya lo señalamos es importante, con importantes anuncios para este año el Fondo Monetario Internacional proyecta al Perú en un crecimiento con un crecimiento de 3,3% para este año bueno, uno de los sectores en el que se sustentará este dinamismo es justamente en la construcción, la edificación la construcción en sí en general bueno, para conversar el comentario en este y otros temas tenemos ya la presencia en estudios del presidente del capítulo de Ingeniería Civil para el periodo 2016-2018 el ingeniero CIP Javier Cornejo Alméster ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería ha sido docente universitario funcionario público y actualmente consultor con especialidad en construcción es decir, una amplia experiencia una amplia visión un amplio conocimiento sobre el tema ingeniero Cornejo, ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días, Fernando bueno, bienvenido y nuestro saludo especial por haber sido usted elegido presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros para este periodo de 3 años así es, hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo de los colegas en el capítulo de Ingeniería Civil y esperamos pues todas las propuestas que hemos hecho en este proceso electoral del Colegio de Ingenieros y llevarlas a cabo definitivamente bueno, este 3.3% que proyecte el Fondo Monetario Internacional para nuestro país auspicioso conservador o simplemente con expectativa ingeniero Cornejo diríamos con expectativa o sea es un porcentaje no el ideal para poder ir camino hacia el desarrollo del país pero viéndolo en el contexto internacional diríamos que es un crecimiento un poco aceptable bueno, sabemos que lo importante es ir cerrando esta brecha la brecha en infraestructura ¿puede precisarnos a cuánto a cuánto asciende y cuál debe ser la vía a tomar en este objetivo? bueno, esperamos que en esta etapa final del gobierno se llegue a impulsar un conjunto de obras que en algunos casos ya están en curso y otras que están por iniciarse por ejemplo a nivel de Lima Metropolitana estamos hablando de la línea 2 del metro que es una línea importante para el desarrollo y la mejora del tránsito en Lima y también a nivel de Lima también una de las preocupaciones es que ya se inicien las obras para los Juegos Panamericanos que va a constituir una de las obras más importantes en infraestructura deportiva a nivel del departamento de Lima estamos a tiempo Ingeniero Cornezco para los Panamericanos hemos perdido prácticamente dos años y no hay visos de que algo esté haciéndose hasta donde tenemos conocimiento hay ya dispuestos cerca de 3 mil millones de soles para poder ejecutar estas obras claro, está dispuesto pero se ha comenzado ya lamentablemente por estradas digamos administrativas burocráticas aún no se lleva a cabo ninguna de las obras cuidado que Chile están en SEC están en Estapa Estudios pero es importante que se retomben con bastante ímpetu esto y para eso precisamente bueno a nivel del colegio ingeniero estamos preocupados y bueno con nuestros equipos técnicos podemos colaborar en este aspecto pero esa es decisión política prácticamente porque ya Venezuela y Chile están con los ojos vistos y creo que en los próximos días meses ya los de las personas las autoridades de los Panamericanos van a llegar para ver cómo está la infraestructura ¿cuánto se ha avanzado? así es a mediados de febrero está viniendo una comisión hasta donde tenemos entendido sí es lamentable que se esté retrasando este asunto y esperemos no perderlo creo que sería lamentable que el país y Lima perdamos esta oportunidad Chile y Venezuela están a la expectativa de que el Perú diga no puedo hacerlo pero sería muy lamentable bueno en este mismo contexto que tiene relación con la construcción para los Panamericanos del 2019 Ingeniero Cornejo infraestructura construcción estamos en un año electoral definitivamente ¿qué se le pediría desde digamos desde los ingenieros ¿qué se le pediría como propuestas de los candidatos que hoy están proponiendo todo? pero vayamos a temas específicos como la construcción infraestructura para nuestro país que parte del eje del desarrollo así es a los candidatos presidenciales pues les pediríamos que que tengan equipos técnicos coherentes y que puedan dar ideas realmente significativas para el desarrollo del país creo que nosotros tenemos el compromiso de desarrollar infraestructura para poder ir hacia el desarrollo del país hay que tener en consideración de que de aquí al 2050 el mundo tendrá el doble de población tendremos que darle alimento al doble de la población que actualmente ya tenemos el 2050 no es lejano lo cual significa pues desarrollar obras de infraestructura en cuanto a irrigación electricidad transporte tenemos que duplicar prácticamente la infraestructura que tenemos y entonces es un gran reto que tenemos que plantear obras pues hidráulicas obras de electrificación los trenes que ya se están que felizmente ya se están conversando pero hay línea 2 y se proyecta la línea 3 hasta la línea 6 hasta la línea 6 que debe concluirse esperamos en unos 10 a 12 años esa infraestructura realmente va a permitir solucionar el problema del transporte que hoy día en Lima metropolitana tenemos agobiante no hay salidas en caso de emergencia tener a Lima con salida de escape como se dice en caso de emergencia que hacer ingeniero también en ese aspecto así es las líneas del metro van a constituir una de las herramientas principales para tener toda la ciudad integrada que prácticamente los recorridos que hoy hacemos en dos horas los podemos hacer 30 o 20 minutos es la gran tarea ingeniero Cornejo esta es una expectativa de la población desde hace muchos años ya los candidatos lo han tocado muy tangencialmente incluso uno de ellos ha propuesto un proyecto en que uniéndose con los gobiernos regionales mayormente del norte la mancomunidad del norte los gobernadores del norte ha propuesto para que se desarrolle la línea usted incluso es uno de los impulsores de la línea del tren Lima Tumbes y el perdón Tumbes Lima y Lima Lima Tacna bueno sería una maravilla ¿no le parece? efectivamente yo pienso que si nos apreciamos de ser un país que va rumbo al desarrollo debemos de pensar en eso pero también hay que ser coherentes y decir que el desarrollo de un proyecto de esta envergadura no debe tardar o sea no va a ser menor de unos 12 a 15 años y solamente la ingeniería de detalles nos llevaría por lo menos unos 4 o 5 años pero hay que pesarlo ya pero debería que hacerlo y costaría menos que la línea 2 del actual metro de Lima no creo pero está por ahí está por ahí pero Lima Lima lo importante es que estemos ya conversando sobre el tema ya las comunidades regionales del norte ya lo vienen trabajando ya lo vienen trabajando a nivel de idea y hay que ya pasar a la siguiente etapa que es la etapa de preinversión y posteriormente a la ingeniería de detalles ¿cuál sería el eje de desarrollo de esta infraestructura para que el público lo conozca? bueno hasta donde tenemos conocimiento la primera etapa sería desarrollar periódicamente el tren desde Lima hasta Trujillo posteriormente hasta Chiclayo Piura ese sería más o menos el desarrollo bueno algunos hablan de un tren otros hablan de un tren bala yo creo que eso hay que ver las relaciones económicas comencemos con el tren de 100 de 200 kilómetros por hora 200 y que bueno después veríamos el tren bala más adelante pero que comencemos a hacerlo así es eso venimos ya conversando hace muchos años y también estamos hablando también del tren que uniría Perú con Brasil y la interoceánica que es justamente lo que habló uno de los de las altas autoridades gobernantes chinos que cuando visitaron hicieron la propuesta ¿no? claro ellos tienen bastante interés en que el país Perú se integre a Brasil de tal manera que ellos puedan tanto entrar sus mercaderías como poderlas llevar hacia el Brasil tienen un interés político un interés político económico definitivamente y presencia económica y desarrollo económico pero que nosotros debemos sacarle provecho pero es por qué una salida ¿qué es lo que falta ingeniero? falta decisión decisión y ponerle empuje a esta tarea pero bueno quizás intereses otros grupos empresariales que se verían posiblemente rezagados al tener la presencia del tren las grandes empresas de la corte hay que considerar de que como repito o sea de aquí al 2030 por ejemplo o al 2050 vamos a necesitar el doble o el triple de infraestructura y no hay que pensar de que de que va a haber una algún sector se va a haber desplazado yo creo que todos van a poder convivir tanto el transporte terrestre vehicular como entre el transporte fluvial aéreo y el transporte se hablaría también de los trenes de penetración que permitiría sacar la materia prima de los productos de los centros que prácticamente están aislados y no sacan sus productos agrícolas no sacan los productos mineros que también están prácticamente esperando la oportunidad de tener una vía de comunicación efectivamente como usted lo ha dicho así es esto va a conllevar a desarrollar una serie de obras de infraestructura que van a beneficiar a la población este es otro tema posiblemente aprovechar el litoral que muy poco se habla de eso tenemos una bueno ha desaparecido una marina mercante hace muchos años ahora se está con el cima nuevamente ha vuelto a construir está construyendo barcos en aves ¿por qué no utilizar la vía de comunicación marítima que está prácticamente abandonada? ahí casualmente bueno sería importante tener una asociación con los empresarios privados de tal manera que puedan desarrollar este tipo de infraestructura pero todo viene desde la decisión política claro decisión política que se le dé confianza a la empresariada yo creo que van a verlo con buenos ojos esto muy poco lo están tocando los candidatos ¿no? no definitivamente se está tocando muy poco por lo que de repente no es un no causa impacto político claro posiblemente no causa impacto popular no motiva el voto pero ahí está el desarrollo del país ahí está el desarrollo de la economía efectivamente ahora hemos cumplido Lima cumplido hemos porque ya nosotros somos provincianos pero venimos a Lima ya nos hemos incorporado con nuestra familia Lima cumplió 481 años dos túneles se han inaugurado por la parte de la municipalidad de Lima metropolitana que hay muchas expectativas son momentos iniciales que todavía se está probando con carros menores pero ¿qué significa esta construcción Ingeniero Corneco? bueno la construcción en sí va a permitir pues este poder integrar a un a una gran cantidad de limeños un millón de limeños que viven en San Juan del Urigancho obviamente un millón de habitantes en San Juan del Urigancho un millón de habitantes entonces va a permitir tener una salida y entrada más adecuada a las dos que tenemos que prácticamente es el sector de Hacho y el sector que le denominan Puente Nuevo entonces es una obra importante para Lima y lógicamente hasta donde tenemos entendido se está haciendo las pruebas del caso y seguramente como toda obra es perfectible de alguna mejora en cuanto al diseño vial o a obras complementarias que esperamos la municipalidad de Lima lo pueda hacer bueno finalmente querido Cornejo qué expectativas o qué planteamientos qué proyecciones desde el capítulo y desde el Consejo Departamental de Lima de Colegio de Interior efectivamente dentro del capítulo y dentro del Consejo Departamental la idea es poder desarrollar una serie de temas que precisamente debatamos algunos temas importantes no solamente para la ciudad del departamento de Lima sino para el país para esta etapa esperamos también contar con con los candidatos presidenciales posiblemente o por lo menos con los equipos técnicos que lo respaldan a los principales candidatos que se están presentando a las elecciones nacionales de tal manera de que expongan sus ideas y que también nosotros como Colegio de Ingenieros podamos dar las ideas que creemos son importantes para el desarrollo del país pensando que los ingenieros son definitivamente los que desarrollan la economía y proyectan el desarrollo del país definitivamente ¿no? Así es el Colegio de Ingenieros del Perú actualmente tiene más de 170 mil integrantes somos una masa bastante importante crítica y creemos de que el ingeniero debe tener la posibilidad de realmente dar su cuota para el desarrollo del país Ingeniero Cornejo gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero muy amable Fernando agradeciéndole al Consejo Departamento de Ingenieros perfecto ha estado con nosotros el ingeniero Javier Cornejo Almestar el presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros vamos a una pausa y continuamos Palabra de Ingenieros de Ingenieros Más de Ingenieros de Ingenieros Gracias por ver el video